aquí pero bajando para que ustedes vean cómo es con el poni y paseándolo pero de rodilla era pero hay el cuidado policito lo gente me cae así mismo eso miren miren el poni come el ponisito ven el poni eso es el poni a ver si y uno guarde mi eso miren cómo está eso es directo y en vivo friday la vida es lo más grande y lo más chiquito escrito en la biblia un poco de trabajo pero como es díselo campeón sí 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 el policito es hecho mucho